Si me dijera Pide un deseo Preferiría un rabo de nube Un torbellino en el suelo Y una gran ira que sube Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escape pareja Nuestra esperanza Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escape pareja Nuestra esperanza Un aguacero en venganza 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 Pero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la...